Marcos Orozco, 14 años de prisión por el homicidio del pescador de 70 años, un hecho que ocurrió el año pasado en la zona de Las Mojarras. Para obtener más precisiones sobre este tema, vamos a dialogar con Alfonso Martín Silvano, el abogado defensor. Ya estoy saludando a Alfonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Germán Gachero, te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, percepciones, sensaciones de esta condena, ¿están conformes? ¿Cómo se desarrolló el juicio y cuál fue el resultado final? Bueno, con respecto al juicio, arrancó esta mañana temprano, 1.30 de la mañana. Hubo solamente un lapso de 5 minutos de un rechazo judicial para poder acceder y ir al baño y volvimos a la audiencia. Se tomaron algunos testimonios, otra parte de la prueba se incorporó por su lectura. No, conforme con la sentencia no estamos. Bueno, se fue dando una disputa de la discusión sobre el hecho real que había ocurrido y, bueno, ciertas otras discusiones que se abrieron en el debate a base de los testimonios de los testigos. Bien, ¿y cuáles son esas diferencias que se plantearon? Si se pueden abordar de manera sucinta, de manera breve en este momento. Sí, Carmen, la primera discusión fue con respecto a la posesión legítima del terreno donde ocurrieron las circunstancias del hecho. Eso fue bastante discutido en la audiencia por parte del fiscal de Cámara, Francisco Márquez, tanto como por parte del creyente, el doctor Rodrigo Valla, como la disputa con este defensor, por supuesto. Bueno, eso fue material de discusión de hoy por la mañana y también lo que se discutió, bueno, fue una cuestión técnica, que era la carácula por la cual se llevaba acusado el diputado. Bien, ¿y qué fue, si nos podés contar de alguna manera, qué fue lo que ocurrió, o por lo menos desde la óptica de ustedes, de parte de la defensa, en ese momento, ese día, el año pasado, con la muerte de este hombre? Sí, en resumen, Carmen, lo que había ocurrido aquí era, bueno, primero, como te decía, una discusión técnica, porque el joven Oroco, que está en Dios hoy, estaba viviendo ya en ese campo de la posesión de los abuelos, tenía la posesión de hace 38 años, y bueno, en este terreno de tierra, pasó un arrozo, el cual, bueno, la discusión fue justamente si era una cuestión pública, o bien un terreno que ellos tenían, podrían tomar posesión. Eso fue lo que se abrió el debate de discusión, para determinar, obviamente, si estaban en presencia de una propiedad privada o de una propiedad pública. Pero con respecto a los hechos, no hubo tanta discusión con lo que ocurre en los hechos, porque los testigos habían sido bastante claros. Recuerden que una de las personas víctimas de uno de los delitos quedó con vida. Entonces, había una persona presencial que pudo establecer lo que es más o menos el expediente que había creído durante la instrucción. En los hechos, en sí, no hubo una discusión grande. Sí, obviamente, en la parte técnica, con respecto a la acusación, él llegaba acusado de tres hechos, uno de amenaza, con el cual lo absolvieron por insuficiencia probatoria, que era una amenaza que había supuestamente realizado al señor Singola, que era el dueño del campo donde estaba esta gente pecando, y después se viene para este lado, digamos. Y después, con respecto al segundo hecho, que era el hecho más grave, que era el tema del homicidio, el concurso ideal con la tentativa de homicidio, bueno, se discutió justamente esta defensa, planteó un exceso en la legítima defensa, entendiendo que, bueno, que habían entrado a su propiedad, que había armado una discusión, lamentablemente terminó con un tráfico de cédate, pero bueno, sostenemos que hay un exceso en la legítima defensa, por eso solicitó la pena de cuatro años de prisión. Pero bueno, la sentencia, sabemos los fundamentos, el 18 de octubre. Claro, después, a partir de ahí, se puede plantear una apelación, ¿lo van a hacer, lo van a evaluar? Tenemos la posibilidad de plantear un recurso de captación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia. Bueno, vamos a esperar justamente los fundamentos. Alfonso, el agradecimiento desde Canal 20 Noticias. No, por favor, gracias a ustedes, Germán, que anden muy bien. Nosotros avanzamos.